La primera muestra de experiencias significativas mediados con DIP surgió de la inquietud de los docentes mismos, de una docente en particular que nos dice cómo esto no se va a mostrar todo lo que estamos haciendo y la verdad que nosotros con Sara tomamos esa inquietud, esa idea, porque la verdad nosotros veíamos en nuestro trabajo diario de visita a la escuela y de contacto con las direcciones, veíamos el trabajo que se estaba realizando y decíamos ¿por qué no socializar esto? Así como se hace la pide de ciencia o se hace muestra de otro tipo, mostrar lo que está pasando contigo. También la idea no era mostrar producciones o productos terminados, sino que era el intercambio de experiencias como un semillero y con la idea de que esto pueda servir para que los docentes se animen, se animen a probar cosas nuevas, vean lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y puedan animarse el año que viene a desarrollar. También el hincapié estuvo puesto en, como dije recién, no mostrar una experiencia terminada y magnífica, sino mostrar cómo se están aprendiendo las materias, cómo se está mejorando la enseñanza y el aprendizaje de las materias escuelas escolares a través de la tecnología y brindando nuevas herramientas y nuevas alfabetizaciones a los chicos. Las escuelas que se inscribieron fueron las escuelas de primaria y se convocó a un proyecto en particular de escuelas de futuro con el tema de robótica y drones, donde relacionan la robótica con la programación. Siempre hablando de programación por bloques para nivel segundo ciclo de secundaria, con la escuela de comercio y la escuela número 11 de tablas. En un momento se pensó, digamos, primeramente hacerlo con primaria porque son también los docentes destinatarios del taller de modernización digital básica para el nivel primario, que se viene realizando desde 2015, 16 más o menos, hasta cuando empezaron a llegar masivamente los ADM a la escuela del departamento y del territorio provincial, desde la coordinación se propone alfabetizar a los docentes para el uso de esta herramienta. Si bien no es la primera capacitación que ellos tienen, porque también se habían dado otros dispositivos de capacitación, en este caso con esos docentes que a partir de lo que iban aprendiendo en el taller, iban implementándolo en secuencias didácticas, se pensó en mostrar esa escuela. Por supuesto que queda también la idea y la iniciativa ya para que empezara a sumar a secundarias también, donde también están ocurriendo cosas interesantes, pero bueno, esa era la prueba piloto para ver si después se cumple. Lo que se reflejaba en los talleres, digamos, bueno, los artes de albertización digital, fue que había docentes que por ahí tenían otro nivel superior al curso que estábamos dando, pero hubo una buena interacción con los que realmente no sabían nada y fue muy rico para aquellos docentes que necesitaban un apoyo, digamos, de un par. Gracias. 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 Gracias.